Hebreos capítulo 8 En el Nuevo Testamento, la carta de nuestro hermano Pablo a los Hebreos capítulo 8 Versículo 8, Hebreos 8, 8 y vamos a leer hasta el versículo 2 hermano Amén Síganlo ahí con su vista por favor Porque reprendiéndolos dice He aquí vienen días, dice el Señor En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor Pondré mis leyes en la mente de ellos Y sobre su corazón la escribiré Y seré a ellos por Dios Y ellos me serán a mí por pueblo Y ninguno enseñará a su prójimo Y ninguno a su hermano diciendo Conoce al Señor Porque todos me conocerán Desde el menor hasta el mayor de ellos Porque seré propicio a sus injusticias Y nunca más me acordaré de sus pecados Y de sus iniquidades Aleluya Señor en esta hora habla a mi corazón Habla a mi vida Ayúdame Señor Para recibir una palabra Para estar abiertos mis ojos espirituales Mis oídos espirituales Abrir mi corazón a tu palabra Para ser hacedor Y no tan solamente oidor Ayúdame Señor Para que alimente mi fe espiritual Mi hombre interior En esa fe Señor Que viene por el oír de tu palabra En el nombre de Jesús Señor Nos alineamos para escuchar tu palabra En este lugar Habla a tu pueblo que escucha En el nombre precioso de Jesús Amén Aleluya Hermanos quiero hacer especial énfasis En el versículo 11 De este capítulo 8 Y ninguno enseñará a su prójimo Ni ninguno a su hermano Diciendo conoce al Señor Porque todos me conocerán Desde el menor Hasta el mayor de ellos Y ahorita orábamos por los niños Y yo veía a los niños más chiquitos Levantando sus manos Y ahorita pasábamos los adultos al altar Y también levantábamos nuestras manos Y me imagino lo que el Señor está Diciendo que desde el menor Hasta el mayor Van a conocer al Señor Aleluya Y hermanos Hace algunos días Me encontré un compañero En tanto que llevaba a mi hijo Y mi familia a un museo Y allí se me acercó un compañero Y me saludó así por acá Por la espalda Y me dijo ¿Cómo estás pastor? Y escuché que me sonrió Y volteé Volteé mi cabeza Y era un compañero Que tenía varios años De no verlo De la preparatoria Había también estado con él Creo que Habíamos estado también En la primaria Y bueno hermanos Antes Quisiera hacer una pequeña Remembranza Pues él Cuando estuvimos en la En la En la prepa Pues estuvo Se puso de novia Con una muchacha Que era Cristiana Que iba a una iglesia Cristiana Y no sé A cuál iría Pero él sabía Que yo era cristiano Y dijo Mira sabes que Voy con mi novia Y la acompaño a la iglesia Estamos muy contentos A los años Supe que se casó con ella Y me decía Que estaban yendo a la iglesia Y que le estaban echando ganas Hermanos Y bueno Este es el preámbulo Que viene a tema Esta remembranza Porque hermanos Me dijo En verdes palabras Me dijo Ya no tengo facebook Porque ya lo dejé Me quitaba mucho tiempo Ahora me hice budista Y yo Ay señor santo Dice no Porque eso me quitaba mucho tiempo Y ahora He dejado El cristianismo Dice Y ahora Estoy buscando la paz Y yo lo volteé a ver Hermanos Traía Un tatuaje De aquí hasta acá ¿Verdad? Y otro El otro vaso así A colores Y en blanco y negro Y este Y bueno pues hermanos Yo me quedé sorprendido ¿Verdad? Con la facilidad ¿Verdad? Que me dijo ¿Cómo estás pastor? Y fíjate que ya dejé el facebook Y ya dejé todo eso Porque me quitaba tiempo Y ahora Soy budista Y yo dije Ay señor santo Y me quedé pensando hermanos Bueno pues ahí le dije Bueno pues Este Regresa al camino ¿Verdad? Porque solamente En Cristo Sabemos que está La vida eterna ¿Verdad? El budismo Es una filosofía De vida Según los mismos budistas No es una religión Es una filosofía Que ellos profesan Buscando paz Buscando armonía Sin embargo En Cristo Jesús Están las promesas De vida eterna En Cristo Jesús Están las promesas De un cielo De una nueva patria celestial Y hermano me pregunto ¿Cómo alguien Que estaba en la iglesia Puede dejar el camino De Dios? De Dios Para seguir una filosofía De vida Y dijo Que estaba leyendo libros De Kant De Emanuel De Marx Y dijo Pues ya Mucha gente Cuando empieza a leer Esos libros Se hacen hasta ateos Porque aquellos tremendos Que desarrollaron Desarrollaron los inicios Del comunismo Del socialismo Pues no creían en Dios ¿Verdad? Decían que la religión Era el opio de la sociedad Que Dios era una cuestión De moral Solamente De ética Y dejaban de lado A Dios Y hermanos En países como Rusia Que era la Unión Soviética Se prohibía la religión Y más se prohibía Predicar el cristianismo Predicar con la Biblia Estaba prohibido Introducir Biblia Estaba prohibido Predicar de Cristo Y hay países Donde siguen Esa filosofía Y no quieren Que se predique ¿Verdad? Hermanos Sin embargo Nosotros tenemos El privilegio De poder recibir La palabra de Dios Y me pregunto Que como alguien Que estaba En el camino Y puede Dejar eso El camino de Dios Me pregunto Si tuvo un encuentro Verdadero Con Cristo ¿Será que realmente Alguien que conoció Al Señor Diga Señor Ya no ¿Verdad? Ahora si me voy Para otro lado Y me puse a pensar Hasta donde nosotros Como creyentes Podemos llegar A conocer Al Señor Voltea Con tu hermano Y dile Conoce Al Señor Si puedes voltear Con tu hermano Y decirle Conoce Al Señor Es una afirmación Conoce Al Señor Esto me llega A esta Siguiente Reflexión Hermano Amigo Conoce Al Señor El Señor El Señor Jesucristo Les dijo A los fariseos En una ocasión Escudriñad las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas Son las que dan testimonio De mi Hermano Las mismas escrituras Están cargadas De poder Y dan fe Al afligido Al necesitado Al que busca Encontrar La vida eterna En ellas ¿Cuántos lo creen hermanos? La palabra de Dios Es poderosa En sí misma Hay gente Que nadie le ha predicado Hermano Pero aquí hay un ejemplar De una Biblia en ellos Y le empiezan a leer Y dicen Yo quiero conocer Al Dios De este libro Y empiezan ellos A empezar A buscar a Dios Empiezan a orar Empiezan a seguir Las enseñanzas De Jesucristo Hermanos Y se llegan a convertir A muchos de nosotros Hemos tenido el privilegio De que alguien nos comparta De que alguien nos invitara Al culto Nos invitara A un hogar de bendición Donde se predicara La palabra de Dios Alguien nos regaló Algunas alabanzas Alguien nos compartió Una palabra Un texto Hermanos Pero cada uno De nosotros Tenemos que conocer Más al Señor Hermano Que tanto podemos decir Que conocemos Al Señor Que tristeza hermanos Que a veces Nos separemos Y nos alejemos Del Señor Que pasa Si todos leemos La Biblia Con ferviente anhelo Y anhelo De revelación Y de fe De las promesas Eternas hermanos Si tu la lees Con un hambre Con una sed La palabra Que pasa Si tu lees La Biblia Con hambre Y con pasión Para mejorar tu vida Que pasa hermano Si tu la anhelas Si tu la buscas Si tu la seas Esa palabra Deja solamente De ser Un libro moral O ético Porque cuando La gente La gente lo lee Por cultura Yo conozco A gente Que lee La Biblia Y dice Yo ya la leí Y dice Pues para no No desconocer Pero hermanos No ha hecho Una transformación Porque no la Empiezan a leer Queriendo que Dios Les hable Queriendo que Dios Les revele Quieren encontrar Que hay Después de la muerte Buscando Es decir La vida eterna La leen solamente Como un libro Más Como un libro Que solamente Es moral O ético Y deja Y hermanos Cuando la leemos Con pasión Deja de ser Solamente un libro Religioso Mucha gente Detesta la Biblia Porque no Es el libro Religioso Te prohíbe esto Te prohíbe aquello Te prohíbe tantas cosas Mejor Ni la leo Para no saber Y no sentirme mal Y yo sigo con mi vida Gloria a Cristo Jesús Verdad hermanos Porque tu y yo Anhelamos La palabra de Dios Por eso estamos Hoy aquí Hermanos Cuando tu anhelas La palabra de Dios Llega a ser La regla de fe Y de vida Para todo Creyente Cuantos Cristianos Han tenido Mano Estas cartas Y han meditado En las palabras De Pablo Han meditado En el antiguo Testamento Y la iglesia Desde el día De los hechos Hermanos Sigue edificándose En las palabras En la profecía Hermanos Y tu y yo Tenemos esa palabra Y nos es Es dado la libertad Para poder escudriñar Hermanos Tu puedes cargar Tu Biblia Debajo del brazo Venir al culto Y que bendición Hermano Que no haya Prohibición Que no te vayan A querer meter A la cárcel Te van a querer Torturar Porque tu eres cristiano Porque tu tienes Una Biblia Hermanos Tenemos el grande Privilegio De poder contar Con todas las Biblias Que tu quieras Hermanos Una Biblia Una Biblia Ahí en tu sala Una Biblia Ahí a un lado De tu cabecera En tu cama Una Biblia A lo mejor En tu carro En tu trabajo Hermano Para que tu puedas Deerla O inclusive Hasta en tu mismo celular O en tu tablet O ponerla en el carro En audio Biblia Hermanos Hay tantas maneras De poder Conocer al Señor Y la revelación De conocer al Señor Se da a través De la Biblia Hermanos Como conocemos al Señor Por lo que Él ha dejado escrito Él nos ha dejado Estas cartas Él nos ha dejado Estos libros Estos libros Hermanos La Biblia Es una compilación De libros Nuestra Biblia Tiene 66 libros Y 1189 capítulos Hermanos Para que nosotros Podamos conocer La voluntad de Dios Y en esos 66 libros El Señor Se revela A la humanidad De manera progresiva Y muestra Hermanos Desde el Antiguo Testamento Que Él tenía un plan De salvación Para la humanidad Aleluya Dice La Escritura Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó ¿Qué? Conocimiento Hermanos Cuando no conocemos La Escritura Cuando no conocemos Lo que Dios Quiere que hagamos Podemos fallar Hermanos Le erramos Al blanco Les viamos Por otros lados Por otros caminos Que nos van a llevar Hermanos A espinas A cardos Nos van a llevar A caminos llenos De toritos Donde vamos a tener Descalabro Donde vamos a tener Angustia Y El pueblo Dice El Señor Jesucristo Se pierde Porque le falta Conocimiento Hermanos ¿Dónde vamos a encontrar El conocimiento? En la Biblia Hermanos En la Biblia ¿Verdad? Hoy en día Algunos hermanos Tienen sus Biblias Le dicen Le dicen Airada Llena de aire Las páginas Y Como la Biblia Que era de tamaño Se hizo el doble Porque tantas vueltas Que le dan Y a mí Como me encanta Ver estas Biblias Que están subrayadas ¿Verdad? Con color Fosforescente Algunos textos Con color Naranja Otros Con color verde Otros Con azul Otros Algunos Enmarcados Otros Encerrados Hermanos La Biblia Es un libro De estudio Y es un libro Para que tú Lo puedas repasar ¿Verdad? Algunos Más ¿Cómo diré? Algunos más Estrictos Dicen Que no le debes De rayar Que no le debes De hacer nada Hermanos Pero Como son hermosas Esas Biblias Que son de estudio ¿Verdad? Esas Biblias Que vienen Subrayadas Y a lo mejor Se tienen lágrimas Ahí donde Estaban leyéndole Y se le cayó Las lágrimas Cuando vieron Ese texto Esa palabra Que llegó a su vida Hermanos Porque hermosa Es la palabra Del Señor Jesucristo Pero tenemos que Adquirir ese conocimiento Escudriñando Las escrituras Porque en ellas Está la vida eterna Y son las que dan Testimonio Del Señor Jesucristo Hermanos Para que cuando Venga algún viento De doctrina No seamos Movidos De aquí para allá Porque no conocemos La Biblia A veces van algunos Tremendos A tocar la casa Y hace algunos Hace algunos días Fueron Y me invitaban Que no sé Sin el auditorio Iban a tener un evento Y yo les decía Y ya iba deprisa Así que ya Ni les hice caso No sí, andale pues Dios les bendiga Y se fueron ¿Verdad? Pero hermanos Cuando a veces Vienen y te empiezan A decir los textos Y te empiezan A decir la palabra Y tú dices A lo mejor Si es cierto Pero cuando tú Conoces la palabra Hermanos Tú puedes Debatir Inclusive Esos argumentos Hermanos Que no son De Dios Esas doctrinas Que no vienen En la palabra De Dios Algunos Piensan ser Dioses En otros planetas En otros planetas Y alcanzar Un grado De divinidad Para poder ir Y gobernar En otros planetas Y allá tener Más hijos espirituales Y bueno Aquí ellos Hacen lo posible Para alcanzar Un grado De perfección Hermanos Pero eso Pero eso no lo dice Y porque olvidaste Tú la Biblia Señor La Biblia Nos da consuelo Y esperanza En medio De tus luchas En medio De tus aflicciones Te brinda Ese consuelo Te brinda Ese soporte Hermanos A veces Cuando estamos Angustiados Cuando estamos En problemas Es el momento Más oportuno Más indicado De ir A la Biblia Cuando usted Está triste ¿Cuál es su pasaje Favorito Hermano? Si tiene un pasaje Favorito Cuando usted Está triste Y cuando usted Está contento Hermano Cuando usted Tiene un problema Hermano ¿Se acuerda De esa promesa Ese pasaje? Cuando usted Va a orar Y sabe que tiene Una necesidad Hermanos Tenemos que Hacernos Más bíblicos Más bíblicos Para poder nosotros Llegar ante la presencia De Dios No en mis propias Palabras Sino decirle Señor Vengo a ti Porque tu palabra Dice esto Porque tu palabra También dice De esta manera Y tú empiezas A estar orando Y tú empiezas A estar pidiendo Conforme a la misma Palabra de Dios Hermano Y sabes que El enemigo No va a poder Refutar esa oración Porque si eso Que dice no es cierto Escrito está Y lo dice En tu palabra Señor Que cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Yo y mi casa Y yo te pido Señor por mi familia Y te arrancas Orando hermano Por tu familia Por tus hijos Por tu cónyuge Por tus primos Hermano Por tu familiar Y tú empiezas Y tú empiezas A pedirle Señor Dice tu palabra Y Señor Dice tu palabra Que tú pagaste El precio Por nuestros dolores Por nuestras aflicciones Señor Sáname Porque tú tienes poder Y hermano Pero si no le Conocemos al Señor En su palabra Pues Señor Ayúdame Mira como estoy Mira como me encuentro Señor ya no la hago Ya no quiero ir a la iglesia Señor Que venga y toque el pastor Que sea una señal De que tú me estás hablando De que tú me quieres Que tú me amas Señor Que venga el líder Y que venga aquello Y hermano Estamos dependiendo De cosas externas Porque necesitamos A pegarnos A la Biblia Y decirle Señor Tú dices Y cuando el enemigo Viene y quiere atacar Tu vida Tú lo vas a reprender Hermanos El diablo Fuera de aquí No tienes parte Ni suerte En medio de esta casa En medio de mi vida Porque yo he sido lavado Con la sangre preciosa Del cordero Y si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es las cosas viejas Pasaron Y ahora todas Son hechas nuevas Y no hay más Condenación Para aquellos que están En Cristo Jesús Y tú empiezas A reprender hermano Pero necesitamos El poder de la palabra Hermanos El Señor estableció Un nuevo pacto Un nuevo pacto Pablo explica En la carta a los hebreos Que es el establecimiento Del nuevo pacto Comunicando Desde el Comunicado desde el día Del profeta Jeremías Este pasaje hermanos Viene En su Biblia Como centrado Porque viene Desde el antiguo testamento Citando a Jeremías 31-34 Usted lo puede encontrar Nuevamente Este pasaje En el antiguo testamento Y Pablo hace referencia A los hebreos De este pasaje Diciendo Lo que el Señor Ya había dicho Por medio De profeta Jeremías Y que el Señor Establece este nuevo pacto A la iglesia Del día de hoy Que empezó Desde el libro De los hechos Que empezó Desde que el Señor Les dijo a los discípulos Vayan Y predíquenle A los demás El Señor Ya había hecho Un trabajo Pesado Un trabajo fuerte De disipulado El Señor Había predicado Su palabra Por ahí Un hombre Que fue hecho libre Que le quería seguir El Señor Le dijo No Ve y Ve y Ábrales a tu familia Ve y Ábrales a otros Y el Señor Sanó a muchos Entonces Cuando el Señor Le manda a sus discípulos Muchos creyeron Muchos se sujetaron Y muchos Fueron bautizados A la predicación Del mismo Pedro Cuando se levantó En aquel lugar Y Pablo iba a lugares Y se le abrían las puertas Hermanos En otros era perseguido Pero la palabra de Dios Empezó a establecer Este nuevo pacto Para las nuevas generaciones Que no eran judíos Porque tú y yo No somos judíos Hermanos La salvación Viene de los judíos Dice Pablo Y estaba para los judíos Pero ahora tú y yo En este pacto Somos ese nuevo pueblo Y lo que El profeta está diciendo Voy a levantar Un pueblo Que me van a tener A mí por Dios Y yo lo voy a tener Por un pueblo Y ahora Dale gracias al Señor Que tú y yo Somos parte de ese pueblo Ese nuevo pacto Que el Señor Ha levantado Es un pacto Donde hay Bendiciones superiores Porque Jesús El Mesías Ha venido Ha vivido Y ha muerto Y ha resucitado Entre nosotros Es importante hermanos Que estemos conscientes Que Cristo vino a vivir Entre nosotros Los mortales En medio de esta humanidad Decadente Y Él tuvo un propósito Que cumplir Morir Para pagar Nuestros pecados Nuestras culpas Nuestras deudas Y también para resucitar Para darnos vida Ante el pecado Y la muerte Para mostrarnos Su poder Y su gloria Aleluya El plan de salvación Se resume En que todos Somos pecadores Y necesitamos El perdón O habrá alguien Que sea perfecto Habrá alguien Que le diga Yo no tengo pecado Pero la gente Dice De que tengo Que pedir perdón O de que tengo Que arrepentirme El que esté libre De pecado Que tiene la primera piedra Y a poco Tú muy santo Y yo no le hago Nada malo a nadie Yo no soy Como aquel Yo no soy como el otro Y la gente No quiere Reconocer Que es pecador La gente dice Pues ahí la voy llevando Hago buenas obras A ver si así Cuando llegue con San Pedro Me abre las puertas Y me dice Pues tienes buenas obras Y acá tienes Tantas malas obras Pues si las buenas obras O pesan más A las malas obras Pues vas a poder entrar Pero hermano Dice la escritura Que no es por obras Para que nadie se gloríe Sino que es por medio Del sacrificio De Jesucristo En que tenemos acceso Al perdón De nuestros pecados Y tenemos acceso Al cielo Hay que reconocerle A Jesús Como nuestro único Y suficiente Salvador Que Él murió Para darnos vida Juntamente con Él Necesitamos el perdón Pero hay gente Dice Que tengo que arrepentirme Si alguno dice Que no comete pecado Hace mentirosa a Dios Y por cuanto todos Pecamos Hemos sido Destituidos Hemos sido quitados De la gloria de Dios Desde Adán Y Eva En que ellos pecaron Hubo restablecimiento De conexión De relación con Dios A través de ellos Por los sacrificios Para remisión De sus pecados Sin embargo La humanidad Vive ahora En un pecado Donde estamos Hermanos En esa tendencia A ser lo malo Cuando nos descuidamos Y más cuando no oramos Y más cuando no ayunamos Y más cuando andamos Andamos en la carne Hermanos Pues luego Pecamos Ya nos enojamos Ya dijimos En pensamiento En palabra En acción O hasta en omisión Estamos ofendiendo a Dios O nuestro hermano Y si alguno dice Que no tiene pecado Hermano Hacemos mentirosa a Dios Porque Dios vino Para salvar la humanidad De su pecado Sin embargo Jesucristo Paga el precio De nuestra deuda Toma nuestro lugar Porque la paga Del pecado Es muerte Más en Cristo Jesús Tenemos el regalo De la vida eterna Que hermoso regalo El que el Señor Nos hizo La vida eterna Yo no me imagino Ahí clavado En una cruz Que me dijeran Oye ¿Quieres ir al cielo? Pues si ¿Qué hay que hacer? Ahí en esa cruz Mira que te encajen Los clavos Que ahí mueras Crucificado No ¿Sabes qué? Y si luego no hay cielo Y si luego no No, no Mejor ahí déjale Ya mejor al final Mejor vivo mi vida Y cómo dejar solo a Johan Y cómo dejar solo a mi esposa Y mis papás Y mi familia No, no, no Mejor este Ahí le sigo Pero el Señor Pagó el precio Por ti y por mí Él pagó Con su sacrificio En la cruz Él tomó nuestro lugar Porque la paga Del pecado es muerte Pero Cristo Nos entrega Su vida Para que tengamos Acceso A la vida eterna Es necesario pues Aceptar la muerte Y resurrección De Jesucristo Es necesario Aceptarle como nuestro Único y suficiente Salvador Sin más Intermediario ¿Verdad? Paz de Cristo hermanos No hay intermediarios Dice la escritura No hay otro mediador Entre Dios y los hombres Más que Jesucristo El único El que le puedes pedir El único El que te le puedes Sinca El único El que le puedes danzar El que puedes gritarle Adorarle Bendecirle Es Jesucristo Aleluya Y es necesario Aceptarle Es necesario Estar muy cerca De Él El Señor dice Si alguno Quiere venir En pos de mí Niégase a sí mismo Y tome su cruz Y síganme hermanos Pero a veces Queremos vivir Un cristianismo light Si hay coca light Pepsi light Queso light Leche light Dulce sin azúcar Pues a veces decimos Pues también a ver Si hay un cristianismo light ¿Verdad? Voy al culto Y me siento bien En mi conciencia Señor Pero no me meto Profundo contigo Con mi familia Con mi casa Con mis cuestiones personales No te metas Señor Por eso el apóstol dice Y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Ya no se trata de mí Ya no se trata más de ti Sino de Cristo Es negarnos Es morir a esto terrenal Buscando las cosas celestiales En una conciencia De agradar Y servir a Dios Pues agradamos a aquel Que nos llamó Y nos salvó Aleluya Hermanos Conoce al Señor Y ha expiado de una vez Y para siempre Todos nuestros pecados Hermanos Nos ha revelado Dios De una manera más completa A través de su sacrificio Que ha expiado Todos nuestros pecados Hermanos Ya cuando bajamos A esa pila bautismal Hermanos Todo quedó en el pasado Todo quedó en el olvido De ahí para adelante dice A echarle ganas De aquí en adelante Parafraseo Este texto dice Las cosas viejas Pasaron Y ahora son todas hechas Nuevas Si tenías una libreta Llena de tachitas Llena de De cosas que el Señor Tenemos que venir Pedirle de su perdón De su misericordia Y ahora somos pecadores Arrepentidos Porque hay gente Que es pecadora Pero nomás no se arrepiente Y ahora con una conciencia De buscar agradar a Cristo De buscar De servirle Y de ser perfeccionados Hermanos 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 Ha derramado Su Espíritu Santo Sobre su pueblo Con el poder Del nuevo pacto Paz de Cristo Hermanos ¿Cuántos tienen El Espíritu Santo? ¿Cuántos han sentido El Espíritu Santo? ¿Verdad? Creemos como iglesia Pentecostal Que tener El Espíritu Santo Se confirma A través de hablar Una lengua Otro idioma Que no hemos aprendido Que no hemos No hemos conocido Cada uno de nosotros Tenemos Esa experiencia De sentir La presencia De Dios A través De nuevas lenguas A través De sentir Su Espíritu En nosotros Y por eso Pazamos los hermanos Y lloramos Y empezamos a levantar Nuestras manos Y empezamos a estremecernos Porque podemos sentir La presencia de Dios Y quizá algunos amigos Al venir a este lugar Dicen ¿Por qué tengo tantas ganas De llorar? Porque Dios está tocándote Dios está manifestando Su Espíritu Su presencia Sobre tu vida Y tú empiezas a llorar Y empiezas a estremecerte Empezamos a mover Nuestras manos Y decimos ¿Qué me pasa? ¿Por qué quiero brincar? ¿Por qué quiero llorar? ¿Por qué siento como que me estremezco? Porque es Dios Tocando tu corazón Es Dios Tocando tu vida Y podemos sentir La presencia de Dios Que es el testimonio Que Él nos ha dado Dijo No los dejo solos Les dejo al Consolador Les dejo al Espíritu Santo Y hermanos Dice la Escritura En Hechos 1 8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido Tan precioso Como sentir tu presencia Y a veces hermanos Cuando andamos corriendo Con las prisas De aquí a allá Pues no tenemos Esa oportunidad De sentir la presencia De Dios Pero cuando venimos Al culto Cuando venimos A la oración Cuando hablamos Nuestra rodilla Y empezamos a sentir La presencia de Dios Es lo más maravilloso Y decimos Gracias Señor Porque sé Que tú estás conmigo Porque sé Que tú Estás ayudándome Que tú estás bendiciéndome Hermanos Pero Si no alguien No ha recibido El Espíritu de Dios Pídaselo Y el Espíritu Santo Se lo va a dar al Señor Se lo va a dar Porque Él Él quiere darnos De su Espíritu Él quiere darnos De su presencia Si nosotros Siendo malos padres Dice la Escritura Saben dar buenas cosas A sus hijos Con mayor razón Vuestro Padre Celestial Dará al Espíritu Santo Aquellos que se lo pidan Y todo aquel que pide Recibe Todo aquel que busca Encuentra Y todo aquel que toca Se le abrirá Así que si tú No has recibido El Espíritu Santo Hermanos Nada más Pídeselo al Señor Jesucristo Y vas a ver Hermano Que lo vas a recibir Tú empiezas A pedirle Hermano Porque Eso es conocer Más a profundidad Al Señor Si tú tienes Su Espíritu en manos Tú conoces al Señor Y es Yo creo muy difícil Que alguien que Ha recibido el Espíritu de Dios Que sienta su presencia Diga Ya no quiero más contigo Señor Ya me voy al mundo Me voy a regresar Me voy a ser ateo Me voy a ser Este Judío No sé qué cosa Hermanos Tenemos El Espíritu De Dios Porque un solo Espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sean judíos O griegos Sean esclavos O libres Y a todos Se nos dio a beber De un mismo Espíritu Somos una iglesia Pentecostal Hermano Yo te pregunto ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste en lenguas? Porque alguien dice Oh pues ya lo recibí Pero ¿Cuándo fue la última vez Que usted habló en lenguas Hermano? No pues ya tengo Ya tengo tiempo Hermano La última vez Que su Espíritu Estremeció tu ser Si tú vienes A este altar O allí Desde tu lugar Amigo Puedes sentir La manifestación Del poder de Dios Esas ganas De llorar Como tus rodillas Tu cuerpo tiembla Como tu corazón Se estremece Déjame decirte Que es la presencia De Dios No debes de tener miedo Sino al contrario Sentirte privilegiado De que Dios Está tocando tu vida El Espíritu Santo Nos guía A toda verdad Y a toda justicia Por eso dice la escritura En 2 Corintios 3.4 Y tal confianza Tenemos mediante Cristo Para con Dios Sino que nuestra competencia Proviene de Dios No de nosotros mismos El cual asimismo Nos hizo ministros competentes De un nuevo pacto No de la letra Sino del Espíritu Porque la letra mata Más el Espíritu vivifica Si el ministerio de muerte Grabado con letras en piedra Fue con gloria Tanto que los hijos de Israel No pudieron fijar la vista En el rostro de Moisés A causa de la gloria De su rostro La cual había de perecer Como no será más bien Con gloria del ministerio Del Espíritu Porque si el ministerio De condenación Fue con gloria Mucho más Abundanará en gloria El ministerio de justificación Pero cuando se conviertan Al Señor Él quitará el velo Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está el Espíritu Del Señor Hay libertad ¿Cuántos tienen libertad hermanos? Por tanto todos nosotros Mirando a cara descubierta Con un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu El Espíritu del Señor Hermanos Ya para terminar Quiero decir Que Él ha escrito Sus leyes En nuestros corazones Los judíos Se ponían aquí Unos salmos Unos textos En la frente ¿Verdad? Y otros Se los amarraban aquí Unos textos Como una Como si fuera Una banda Una pulsera Y se los amarraban aquí A lo largo del brazo Eran las filacterías Que ellos usaban Y interpretaban Ese pasaje Dice que Pondrás la palabra En tu frente Y la pondrás En tu brazo Y la pondrás Este sobre ti Entonces ellos Literalmente Se la ponían Aquí en la frente Y en los brazos Y hermanos Hoy la palabra de Dios Debe estar escrita En nuestros corazones Por eso dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Y luz A mi camino Tu camino Está iluminado Hermanos Por la palabra De Dios Los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegan El corazón El precepto De Jehová Es puro Que alumbra Los ojos El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre Los juicios De Jehová Son verdad Todos justos Deseables Son más que el oro Y más que mucho Oro afinado Y dulces más Que la miel Y que la miel Que destila Del panal Es necesario Que la palabra Esté en tu mente Y en tu corazón Conoce Al Señor Hermano En tu interior Ya Que esa palabra Forme parte de ti Que la palabra Encarne en tu vida Que ya esté grabada En tu mente En tu corazón Vas a seguir aprendiendo Más palabras Pero va a estar grabada Darás fruto digno De arrepentimiento Vas a demostrar Con esto Que tú conoces Al Señor Ya nadie va a decirle Como en aquellos días Los sacerdotes Vengan y conozcan al Señor O yo les voy a enseñar Del Señor Porque hoy Tienes el Espíritu Santo Tenemos este nuevo pacto Que es el pacto eterno Por medio del cual Tendremos comunión eterna Con Dios Hemos recibido El perdón De nuestros pecados Conoces El perdón De tus pecados ¿Has sentido Ese gozo Hermano? Ese es conocer Al Señor Al que mucho Se le perdona Mucho ama Conoces Al Señor Tu Salvador Hemos recibido El poder De su Espíritu Santo Hermano Tenemos el poder De la palabra Y tu hermano ¿Qué te hace falta Para conocer más Del Señor? Amigo ¿Conoces Al Señor Jesucristo? Y le voy a pedir Que se ponga de pierna Ahí donde está En su lugar ¿Usted sabe Qué le falta Para conocer más Del Señor? Porque Si no conocemos En profundidad Al Señor Cuando vienen Las dificultades Cuando vienen Los vientos Cuando vienen Las tempestades Cuando vienen Otras filosofías Cuando alguien Nos habla De otras doctrinas Empezamos A quizá A dudar Empezamos A querer Voltear Para otros lados Pero si tú Conoces al Señor Hermano Tú vas a dar fruto Donde Él Donde Él Te ha plantado Donde Él Te ha puesto Donde Él Te ha traído Aleluya Ahí en tu lugar Levanta tu mano Y dile Señor Permíteme Conocerte más Tener una relación Profunda Personal Contigo Una relación Directa Contigo No hay mediadores Contigo Señor No hay Que alguien más Puede intervenir Señor a favor Mío Más que solamente Tú No hay Señor Alguien más Que pueda Brindarme el consejo Perfecto Tu palabra Más que la revelación De la Biblia No hay Señor Una forma